hola cómo están todos mi gente estamos aquí para un nuevo día de aventura para el canal bueno mi gente esta vez encuentro laguna con el yomal full de peces oscar mi gente vamos a probar esa laguna creo que una vez hace alrededor de dos años por ahí le dije que le iba a llevar para una laguna donde había muchísimos peces oscar en esta ocasión tenemos que hacer este vídeo pero no lo puedo hacer yo solo tengo hacerlo con el llamar porque los peces oscar son peces muy rápido nota esta laguna está siendo invadida por los padres como les dije los padres van a dominar el mundo mi gente ustedes lo saben eso pero vamos allá si podemos encontrar los peces oscar espero que así sea si lo encontramos lo podemos agarrar los oscar lo que vamos a hacer es que lo vamos a traer para el criadero espero agarrar mucho que son oscar bien bonito antes de que lo va a ser lo comandé algo así es es claro que si dejamos al final de cuentas esa va a ser la conclusión lo van a quedar los bagres y todos los peces que tenga ahí se lo van a comer como lo he mostrado en varios vídeos anteriores como la laguna que se estaba secando que se fue con el yomal lo que encontramos fue el bagre 23 en un visito y una guabinita pero esta vez en este caso si encontramos pez oscar que esa laguna es un poco temibles vamos a ver si podemos agarrarlo pero no se puede hacer sólo porque ustedes saben que los oscar es una especie de tilapia son de los cíclicos y es bastante difícil una sola persona agarrar pez oscar se hace muy difícil al menos que sea con un anzuelo pero mi gente vamos a ver si la guaguita está nítida está el dúo dinámico de verdad pink y cerebro mario y mario y luigi batman y lovin vamos allá vamos a ver si esta guaguita está buena mi gente ustedes ni se imaginan como ustedes ni se imaginan lo lejos que yo he metido esta guagua lejísima vamos a ver si el cinturón así el cinturón está bueno todavía a veces el cinturón como que se atrabanca aquí pero nada es normal vamos allá y así arrancamos con esta aventura explorando la laguna de los peces oscar vamos a ver si lo podemos agarrar porque hemos mostrado muchos bagres y a veces vamos a la laguna no encontramos algo pero es así vamos a ver si encontramos todos esos peces oscar para que puedan disfrutar de esto también andamos con el acuario por hacer este vídeo nos llevaremos el acuario vamos a cruzar por esta flor de loto a ver si podemos agarrar algún beta o algo así que vamos dale pues llévalo arratrado ahí y luego venga, venga va, venga va, venga va, venga va, venga suba vamos para allá, suba, suba vamos para allá vamos a ver que agarramos aquí mi gente ustedes saben que en el otro Sí, sí. Llevamos mucho. Vamos a ver qué tipo de criaturas tenemos aquí. Súbelo. Una filapita. Súbelo, súbelo, súbelo. Un pegatico. Súbelo. Súbelo. Tenemos un pegato. Este pegato lo podemos agarrar. Miren, una criita de un pegato aquí donde hay. Uy, ¿qué es lo que fue que boqueó allá? Ahí hay otra. ¿Otra criada de pegato? Mira, son criitas de pegato. ¿Criita de pegato? Cuidado si son crías de bagris. De pegato. Pero, Nay, qué chulas están esas. Esas crías de pegato. Amarillas. Sí, son amarillitas. Sí, pero esta se ve un poco rara. Esta como que me confunde con ese aspecto tan heavy. Qué chévere están en esto. Mi gente, estaba muy hondo. Oye, vamos para aquel lado a ver. Ya aquí me estafan. Ahí yo estoy. Mi gente, lo cruzamos ya. Le digo a cualquier niño. Nunca se metan en un río sin su padre o su tutor. Si estamos aquí es porque tenemos experiencia. Así son los días de aventura. Vamos a tirarle pecera a la hoja. Yo creo que ahí está. ¿Qué tú dices, Yamal? Ajá. Vamos por allá. Voy a dejarle a pecera aquí. Y vamos a seguir. Agárralo bien, agárralo bien. Pero hay que jalar, jalar. No, no, está tan hondo aquí. Pero jalar, ojalá. Sí. Espérate. Hay que acotejarlo bien. Hay que acotejarlo bien, hay que... Para no perder... Espérate. Ahí, ya lo tengo. Dale. Está bien estericado. Jalarlo tú para allá ahora. Si hay un hilo. Álalo. Yo vi muchísimas crías que se entran maya grande aquí. Vamos a ver qué son estas crías. Ojalá. 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 ¿La batería no te llega? Si, si, jale, jale Quédate ahí, quédate La batería, la batería va en un punto Vale Súbelo Súbelo Camarón No se lo coja ¿Qué no hay ahí? No, vamos Cuidado si se rompe Súbelo Me voy a trampar entre aquí y llevar Sí, sí Vamos a ver Vamos a ver aquel pantano, mira Aquel pantano allí abajo Abajo de esa hoja Puede que aparezca Vamos a ver Antes de meternos para allá ¿Dónde están hondos? ¿Ven? 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 Aquí no está No, no está aquí no Vamos a tratar de cuevearlo Como una vez le dije mi gente Que lo iba a traer una vez para una laguna Que iba a hacer un video en una laguna donde había peces Oscar Vamos a buscar, vamos a ver cuánto peces Oscar podemos agarrar aquí en esta laguna Vamos a empezar a cuevear A los Oscar les gusta mucho la cueva Y la zona así un poco cura aquí en esta laguna Así que, así es que arrancamos Agarra bien un poquito Vamos a empezar de una vez A la zona así un poquito Vamos a ver Ya no hay nada A la zona así un poquito Y los lápes tenemos mucho Si No Ay no hay nada No hay nada No hay nada Ya no hay nada No hay nada Dale. Mucha cría de camarones, lo que hay. Me encanta a los ocals. A los ocals les gusta mucho, los camarones, está aquí un poco hundo, no está tan bajito, agárrate del palo. Vamos. Arregla el moquitero. Está reclago, yo lo llevo a reclago. Ven. Vamos a orillarte, ven. Espérate tú para yo coger para acá. Vamos. Dale. 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 Aquí hay vidrio. Vamos. Aquí hay una cueva grandísima. Ven, ven, ven. Oscar. Un candume de Oscar, Javier. Vamos a ver, vamos a ver. Un candume de Oscar. Coronamos. Mi gente, mi gente. Oscar, nada más. Ay, madre. Agárralo ahí. Agárralo ahí. Agárralo ahí. Agárralo. 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 La pecera, la pecera. Corre con un poco de agua. Ven, espérate. Un poco de agua. Corre, Jomar, corre. Ven, ven. Agárralo. Así está bien. Vamos. Agárralo. 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 Cuidado, no piste el moquitero. No piste el moquitero. Agárralo. 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 Abre, abre, abre. Abre. Mi gente, encontramos un caldumen de Oscar. No lo creemos. Esto es... Esto es magnífico. No me lo creo. Un caldumen de Oscar. Échalo yo mal, que no quiero maltrata ni bien. Esto sí lo preservamos allá en el frigadero. Esto es lo máximo. Esto es lo máximo. Esto es lo máximo. Dios mío. Dios mío. No me lo creo. Vamos aquí por acá. Dios mío. Miles y miles de Oscar. Y estos son de los Oscar Tigre. Mira allá arriba donde hay uno. Esperen. No sé dónde están. Ni cuántos Oscar. Wow. Increíble. Increíble son todos esos Oscar. Los Oscar Tigre. Miren. Miren. Todo esto son Oscar. Un poco más. Increíble. Esto. Esto está increíble. Mirenlo aquí. Mirenlo aquí. Mirenlo aquí mi gente. No no no. Pero yo no me lo creo que haya agarrado esto. No no. Pero esto. miren miren todo eso son ostros miren que cardumen de Oscar ni más bonito conseguimos wow esto es lo que se llama una verdadera pesca vamos para adentro vamos para adentro hay que echar un poco más de agua hay que buscar la forma hay que buscar la cubeta hay que buscar la cubeta para echar un poquito más de agua si vamos a tirarle encontramos ese cardumen de Oscar eso es lo máximo que podemos encontrar esto si no lo podemos llevar para acá esto es zona de bagre estos Oscars se pueden extinguir y no queremos eso esta vez si no lo vamos a llevar esta vez si no lo vamos a llevar y están esos Oscars están preciosísimos ni sabía que iba a encontrar en este día de aventura encontrar todos esos Oscars vamos para adentro ahí está la flor de agua y no le pasa nada porque se están humedeciendo vamos los Oscars tienen bastante resistencia tenemos que agarrar tenemos que agarrar y volver a entrar vamos a entrar de nuevo eso si una pelota mi gente por fin agarramos algo diferente gracias a Dios por donde entramos por aquí como sea como sea me estira vamos vamos a ver ahora cuantos te me hiciste que están ahí abajo cuidado cuidado Jaro está aquí abajo que están no me cuesta la cocina pero a veces se va a hacer un mal si yo se le metí la baña para la cueva yo estaba en cueva y cuando yo le metí para la cueva otra porque para la cueva abrenlo abrenlo bien esta vez estos son mi gente estos son los heavy de los días de aventura uno no sabe lo que puede encontrar esto increíble fóndalo bien fóndalo bien bueno mi gente estamos aquí seguimos cueviando esto es como le digo una laguna de peces Oscar aquí solo lo que hay es peces Oscar y hay peces bagres los bagres están acabando con estos peces y no podemos dejar que los bagres acaben con ellos lo que vamos a hacer es como tenemos un amplio criadero lo podemos cuidar allá en el criadero y reproducirlo así que seguimos vamos a cueva allí sale vale bueno ellos empantaron tienen que estar aquí no es aquí que yo también metí tienen que darle más para allá no no vamos a darle más para acá vamos a darle más para acá aquí 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 sale hay otro hay otro hay otro chavos hay otro hay otro hay otro Mi gente, esto es lo bueno de los días de aventura, uno no sabe lo que puede encontrar, interesante esto, dale. Pégate en el tronco, tienen que meter ovillas para la cueva, ahí abajo que yo también viviendo, mire yo le tengo el brazo metido hasta el topo y sigue todavía corriendo. Se enganchó. Encontramos un grande. Cuidado con el tronco, cuidado con este tronco, ahí la cueva, cuidado. Qué belleza, uy, 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 miren qué montra, qué bestia, qué bestia. Miren qué, mi hermano, y miren la crieza de la madre, y estos son, yo te voy a decir ahora que es hembro, macho. No, no, es macho, es macho, no es hembro, mira, y está flaco. Mirenlo ahí, y es un Oscar Magma, del Oscar Tigre, qué belleza de Oscar. Yomar, tenemos que agarrar y buscar la cubeta, o llevárnosla. Tenemos que hacerlo lo más rápido posible. Sí, déjame buscarlo. Es humedé, ¿no? Sí, sí, yo la voy a tener aquí en el labio. A lo rápido. Mi gente, agarramos esta Oscar aquí grande, y esto pues sí tenemos que cuidarlo, de verdad. Porque esta zona de Bagra aquí, ya ustedes saben que es un peligro. Yomar va a buscar la cubeta y seguimos, tenemos que humedecerla. Y seguimos, mi gente, encontramos la cueva de los peces de Oscar. Y así es esto. Esto es lo heavy de los días de aventura, mi gente. Estoy sorprendido con esto. Estos animales los vamos a cuidar allá en el criado. Mi gente, seguimos aquí. Vamos a ver si agarramos más peces de Oscar. Ven. Se me pegó algo en la mano ahí. Vamos a ver si agarramos. Vamos a ver si agarramos. Vamos a ver si agarramos. Súbelo, subelo. ¿El palla está roto? Míralo aquí. Míralo aquí. Míralo uno ante tus ojos. Y para allá hay otro. Mira el otro está aquí. Míralo aquí. Míralo aquí. Míralo aquí. Míralo aquí, los zocalitos. Mira ahí, mira ahí. Vamos a salir a pegar. Le voy a subir. Le voy a subir para allá. Vamos a ver. Va. Jala, jala, jala. El otro vamos a ir a los chajáticos después. Sí, después vamos. Vale. Espérame. Espérame. Vamos para allá. Dale. Espérame 30. Vale profundo. Espérame. Corre, corre, corre. Corre, corre. Llegando ahí. Me arreí mi mamá. ¿Ah? Me arreí mi mamá. Me arreí mi mamá. Sí. Encontramos el gato, eh. La suerte de esto fue que encontramos el caldumen completo, mi gente, voy a tirar un último coladorazo ahí, un último jatigazo y nos vamos porque nos tenemos que mover para llevarnos todo esto. La suerte de esto es el caldumen completo. La suerte de esto es el caldumen completo, mi gente, aquí están, mi gente, aquí están, mi gente, aquí están, mi gente. Aquí están todas las criadas de los Oscar, mirenlos. Ahora como tenemos ya suficiente espacio, lo que vamos a hacer es que lo vamos a entrar allá en el criadero, tenemos suficiente espacio para mantener los Oscar. Miren que bonito es, eso le vamos a dar una excelente reproducción y es tan solo saludable. el único que me preocupa el papá el padre el padre lo veo un poco extraño esa mancha blanca no me convence mucho parecen como que está cansado agotado está un poquito enfermo tenemos que chequearlo ya en el criadero se siente un poco como se ve como casi está un poquito maltratado miren aquí esto puede ser que tuvo alguna pelea con algún tipo de pez pero es una inmensidad de tener mi cabeza casi en la mano de usted pero no bien de este listo mi gente ahora lo más difícil de aquí es cruzar todos estos peces de oscar lo más difícil de esto es cruzar los peces oscar en esta de esta laguna yo le voy a pasar la pecera yo mal esto hace un poco difícil yo le tengo que pasar la pecera yo mal yo marina dando y yo también cuando no se canse el otro va a agarrar y va a coger la pecera esto es así para poderlo para poderlo pasar y 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 Seguimos aquí, esto está hundísimo. Porque ustedes vean que no es mentira que esto está hundiendo medio. Está hundiendo. Me voy a mostrar la bajita. ¿Eh? Ya. ¿Aquí está el mantaro? Ajá, ya. Me voy a mostrar la bajita. ¿Eh? Ya. ¿Aquí está el mantaro? Mi gente, cruza. Esta pecera. Me gusta. Es muy difícil. Miren aquí donde están todos. Estos son los ostos. Nos los vamos a llevar para allá. Para el criadero. Allá lo vamos a alimentar y lo vamos a cuidar bien. Para aumentar su producción. Y toda su población. Lo vamos a aumentar. Lo bueno de esto es que hay hembra y hay macho aquí. Hay demasiada cantidad de ellos. El padre que está ahí que teníamos. Ese. Está un poco enfermo. Lo que hay que hacer ahora. Acá es la pecera. Acá. Cuidado. No se vaya atrás allá. Ahora si mi gente. Ya. Y hasta aquí fue el video mi gente. Si el video le gustó. Esta pesca. De los ostos. Denle like. Suscríbete a mi canal. Y compartanlo con sus amigos. Muchas gracias a todos por su tiempo. Pasen buenas. Se le agradecen. Nos vemos en la próxima. No se pierdan mi próximo video. Muchos días de aventura.